Venga, 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 no te puedas nervioso, ¡Eh, eh, eh, sin tocada, sin tocada! A ver, Puri, déjense con tu tanque, tocando todo junto. ¡Eh, sin tocada! ¡Ah, tía, tía, saca nada bien! ¡Ah, le está! ¡Primera puerta, no cinco puertas! ¡Primera! ¡Ahí ven, cabrón, con el brazo, los cinco, ahí! ¡Porta la cabeza, eh! ¡Pregunta puerta! ¡Vamos! ¡No ves que, cabrón, venga! ¡Legos once minutos jugando con este machacito! ¡Pregunta puerta! Si no se me va a dar la presa ¡Tenceras! ¡Mirá el puro dejo aquí! ¡Sakura está peleando por su vida! ¡Suscríbete al canal!